¡Suscríbete al canal! ¿Le cambiará el aspecto al personaje? Supongo que no, ¿no? ¿Qué era el poder este? Cuérdate el 10% del daño que realices. Esto me parece muy cheto. ¿Esto qué era, tío? Esto era eventos, ¿no? Podríamos ir aquí. Tenemos bastante almas. ¡Eh, alto! Estos caminos son por vida de la corona y nadie puede pasar. Podría dejar de pasar por una generosa donación de 2.000 almas pálidas y un hombro sobre el que llorar. Eh, no perdonaré nada a bribones como ustedes. Tampoco seré el terapeuta de nadie. No tengo gran cosa. Necesitas controlar tus emociones. A ver esto. Te mira de cerca. Un pequeño atisbo de piedad aparece en sus ojos, pero es ahogado por su arrogancia. Estos son sus caminos y tú no eres digno de pasar por ellos. Además, tiene muchas ganas de hablar de sus sentimientos. Vete entonces. No me hagas perder el tiempo. No perdonaré a bribones. Ah, vale. ¡Campesino asqueroso! Pero ¿por qué no me ha dado la opción de irme después de que me dijese eso? En plan de vete y tal. Me podría haber dado la opción de irme, ¿no? Eh, 21 de daño. Joder. Es demasiado buena esta carta. Vale, gasta muchísimo manada. Eso es verdad, ¿eh? Pero es demasiado buena. 42 de daño. ¿No tengo el rol? Uf, lo tengo. Menos mal. 15 de daño y ganó el daño realizado como armadura. Ok. 28 y la mitad. Ok. Tengo 3 de armadura. 17 dos veces. Pues nada, esta misma, tío. Es que esa carta es muy buena. Le quitas un montón. Ganas un montón de armadura. 26 de daño. Cúbrete 5 esta mina. A ver. Eh, ¿tengo alguna que sea instantánea? Esto de aquí. Esto también. Esto también. ¿No tengo nada más instantáneo? Esto. 2 cronoataques a tu mano. ¿Qué coño son los cronoataques? 28. ¿No puedo matarle? Ah, jaja. Gana 12 de armadura. A ver, ¿puedo tirarme ese? Vale. Vale. Me como 3. Vale, estás muerto ya, ¿no? Bueno. Con calmita. Este juego, tío, es clave, ¿eh? Jugar con mucha calma. Es la clave en este juego. 500 almas. Una carta. Una carta que puedo no meter al mazo. Dejé una carta en la torre. Resulta el costo 0 y agrégala a tu... Vale. Esto ya lo tengo, ¿no? Cúrate 6 de estamina. Haz 16 de daño. ¿Y esa carta? ¿No está como muy rota? Capamento. Equipamiento. ¿Qué hacíamos aquí en equipamiento? Quitar, quitar. Aquí no puedo mejorar nada, ¿no? Solo puedo subir dos de estos. Esto me sube bastante la vida y me da bonificación a las... A las... A las cartas pasivas, tío. Dinamismo. Me sube el peso. Resistencia, bonificación, cartas de support. Bueno, me sube un poco de esta... ¡Me sube un punto de estamina! Vale. Mapa. Combate. Un puntito extra de estamina es muy top. Gente, ¿dónde me pongo? ¿Aquí estoy mejor? Igual que estoy mejor, ¿verdad? Vale. 18 de daño. Todos los aliados ganan 17 de armadura. Infligen maldición 10 por 5 turnos. Vale. Yo creo que puedo meterle 25 y 13. Vale. Algo así. Estás muerto, ¿no? Me curó 6 de estamina. 18. La de armadura pierdo la estamina regenerada, pero bueno, me defiendo un poquito, que está bien. Ah, todos los aliados menos él ganan armadura. Ok. Roba una carta, cura 2 de estamina, roba 2 cartas. Y ahora este. 14 de 2 veces, o sea, 28 de daño. Esto va para ti. Y esto va para ti. Esa potita recupera. Ahí no tuve que haber utilizado la potión. La potión. La poción, ¿vale? No era necesario. 18. Los aliados ganan armadura. Vale. Puedo... A ver, puedo hacer esto y esto, ¿no? Y poco más. No puedo tirar nada de esto. A ver si es el orden de las cartas. Creo que se juega el orden del que tú las colocas, ¿sabes? O al menos eso parece. 18 de daño. 15 puntos ganan 2 de armadura. ¿Ganas cuánto? 12. 2 y 6, 18. Vale, me defiendo de todo, ¿no? Porque si tengo 6 de base... Ah, 21. Así que además me curo con el daño realizado. Yo creo que estoy muy roto, ¿eh? Ahí está. Creo que estoy bastante roto. Mil almas. Una carta. Desterrar aumenta tu defensa en 3. Me mola. Descuro una carta aleatoria y agregalo a tu mano. No. Robo una carta. Gana el coste de la carta por 3 como bloqueo. No. Vale, next one. Quiero alguna tienda o algo así. Teníamos un alma especial, ¿verdad? Mira, teníamos un alma radiante. ¿Qué cojones es esto? Las cartas neutrales jugadas aumentan el poder del enemigo en 3. Las cartas neutrales jugadas. 7 y 7. Preparando un gran ataque. Vale, ¿qué es esta movida? Cuando hagas daño, has tanto daño extra como tu poder. Vale, ¿cómo hacemos esto? Podemos hacer esto aquí y esto aquí. ¿No? Vale, ¿este poder permanece para toda la partida? 35. Hostia, chaval. Y no tengo 2Y. Vale, voy a comer bastante daño. Puedo hacer 2, 2 y esto. Cúrate 4 de stamina, gana 8 de armadura. Cúrate 4 de stamina, gana 12. Ah, bloquea 12. Voy a llevar este, ¿no? Ya estaría. Voy a comer daño. Mucho. Recibe 52 y haz 30. Vale, mira esto. Qué bueno es el rodar, ¿eh? Hay que mejorarla, tío. ¿Se podrá mejorar? Sí, ¿no? Otro rodar. Venga, hasta luego. Venga, chaval, un saludo. Estaría, ¿no? Qué buena es la carta de rodar. Qué buena es. Uy, me faltan 3 para ganar un poder extra. Aumenta la duración de todos los buffos y debuffos del objetivo en 6 turnos. Bueno, no tengo nada especialmente de esto. A 7 de daño, aumenta este valor permanentemente en 2. Tío, que pena que aquí no puedas mejorar cartas, ¿eh? Bueno, haría mucho que pudieses mejorar cartas. ¿Sabes? ¿Qué me subo? Inteligencia, no. Constitución ganaría vida. Resistencia ganaría 1 de estamina. ¡Uh, me mola! Recuperar 3 de estamina por turno en lugar de 2. Eh, ventito. Un hombre musculoso con aspecto de vagabundo te saluda con una sonrisa. ¿Saludarle? Eh, viajero, mi nombre es Stroder y estoy buscando retar a luchadores con diferentes estilos de lucha. A juzgar por tu postura. Puedo ver que eres muy fuerte. Derrota a mí y te recompensaré generosamente. Dale. Hostia, esto va a ser un boss, ¿no? Nada, le reviento. Tengo buenas cartas. Haz 21 y ganas la misma cantidad de bloqueo. Vale, me acabas de joder un poco. No tengo nada más que hacer. Vale, me pegas. Vale, no me ha pegado mucho. El próximo ataque es 100% puntos daño extra. Vale, tengo esas dos cartas en el maso que están bien. El próximo ataque hace 12 puntos extra de daño. Prisa, 0 de 4. Ah, vale, ok. Añade veneno, 16. ¡Hostias! Vale, te meto venenito. ¿Cuánto me quiere pegar? Ah, aún nada. Vale, tengo los dos dodges. Estoy bien. ¿Por qué el veneno sube en lugar de bajar? Es algo que no comprendo. 78. Vale, pues... Un rodar. Y temeo. Qué bueno es el rodar. Hay que mejorarlo cuanto antes, ¿eh? Y claro, además como no me pega, no gana la armadura, ¿sabes? ¿Ves? Como no consigue darme. Vale, un saludo, crack. Hasta luego. El próximo ataque es 100% puntos daño extra. Vale, es la carta que estaba utilizando él. Crea y juega 3 cartas aleatorias. No es malo eso. El va del próximo ataque, gana 11 de armadura. Uf, no es malo, pero cuesta 4. Nada pasó. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien diera una buena pelea. Como prometí, puedes elegir una de estas reliquias. Cada una tiene un poder oculto. Uf. La vida máxima en 10 es lo más pocho. Equipamiento aleatorio, 100 armas pálidas. Equipamiento. Cinturón de paladín. Que tus viejas te lleven a grandes retos. A ver. Cinturón de paladín. Pesa 2. Me da el límite de peso, me lo aumenta en 8. ¿Y qué me das? Indición menor de armadura. Una vez por batalla, al inicio de una batalla, ganas 5 de armadura. Uf. 5 más de armadura. Bueno, en realidad gano 6, ¿no? Porque tengo esto. Mejora tu ganancia de armadura un 25%. Bueno, no sé si se aplicará aquí. Vale, está bien. De repente no sientes el sonido de animales. Sientes la presencia del cielo. Puedo sentirte, muéstrate. Tu pequeña aventura ha terminado, hermano. Debes regresar conmigo al cielo. No, mi misión aún no está completa. ¿Por qué debería volver? ¿Es aquí el que haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, hermano. ¿Por qué debería volver? ¿Por qué? Para que puedas rendir cuentas de tus actos. ¿Rendir cuentas? Sé lo que quieres hacer en este mundo. Misión es cerrar la puerta. Eso es todo. Mentir por omisión sigue siendo mentir. Continuar. Él lo sabe. Silencio. Pretendes cambiar el destino de la puerta. No cerrarla. ¿Quieres ir al infierno? Dime que me equivoco. Seguir en silencio. Bien. Por mi honor vendrás conmigo. Hablaremos y resolveremos esto. No voy a volver. Desembarme tu espada. Ezequiel. Es un boss. 180 de vida. 50 de daño. Añade dos penitencias a tu mano. Vale. Tengo el rodar. Menos mal. Te pego. Tengo que tirar un rodar como sea. Todo lo hacerlo. Cúrate 12. Bloquea 24. Ok. Veneno. Maldición 20 por dos turnos. No. Darditos. Me tiro todo lo instantáneo que me mejoran las armaduras y demás. Esto es el bloqueo, ¿verdad? Esto es la armadura. La armadura, ¿qué es lo que hacía? Te da bloqueo cada turno, ¿verdad? Es un bloqueo extra cada turno, ok. 61 de daño. Joder. 61 es una barbaridad. Otro dodge. Lo malo del dodge es que se destierra, ¿eh? 44 por dos turnos. Vale. Me empiezas a hacer un dañito que no me gusta nada. Si pudiese jugar más cartas, tío. No hay suficiente stamina. Lo que no hay es cómo jugarlas. Quiero meter esto también. Que eso es durante... ¿Cuánto? Cuatro turnos. Joder. Joder. Vale. Quiero meter esto, ¿eh? Y no tengo nada más instantáneo. No tengo cartas instantáneas, tío. Vale, pero ahora tienes dos debuffos, crack. Lo vas a pasar malito, ¿eh? Con esos dos debuffos. Qué daño. 61 de daño. Dios. Ok. Voy a comer daño, ¿eh? Aquí. Joder. ¿Qué es esto? Instantáneo de esterrar sin efecto. 49. ¿Te puedo matar? 14 son 28. 28 y 18. Igual puedo matarle con este. 14. Y esto hace 25. ¿Le podré matar con esto? Junto al veneno y demás. El veneno. Me ha pegado, tío. Joder. Se ha activado después, ¿eh? Mil almas. Un alma brillante. Nueva carta. 11 de daño. El próximo ataque hace 11 de daño extra. Meh. Evade el próximo ataque. Haz 10 puntos de daño. Es que cuesta 4, tío. Masivo 15. Haz 31 puntos de daño. Lisiar el objetivo por un turno. Me ha llegado el contrahechizo. ¿Vale? Es una buena carta de Doge. Cuando das el golpe final, Ezequiel cae inconsciente al suelo. Una luz cegadora brota de su cuerpo y se disipa. Ahora está desterrado del cielo. Vuelves a escuchar el sonido de los animales. Vale. ¿Sería evento ahora? ¡Ah, las voces! ¡Las voces! En proceder. Señor, por favor. Tiene que ayudarnos. No puedo conseguir que se calme. No se detienen. No importa lo que hagan. No importa cuántas veces golpee mi cabeza contra el suelo. No se detienen. No cantaré para ti. Yo no sé qué hacer. Pero, ¿dónde estáis? Ni la meditación ni la movilización ayudan. Y él sigue diciéndoles que no cantará. Pero que tiene una voz preciosa. ¡Máteme y acaben de una vez! Tiro de inteligencia. Buah, pero inteligencia. No tengo nada, ¿no? ¿Cómo has salgado de aquí? Hostia. ¡Mierda! Yo qué sé, esto. Éxito. ¿Tocas la cabeza del hombre? No entendí muy bien. Creo que salieron varias cartas y solo había una de éxito, ¿no? O muy pocas. Porque inteligencia tengo nada. Como abrí el inventario, se quedó pilladísimo esto. Tocas la cabeza del hombre y reconoces el espíritu en su interior. Anhela cantar por última vez, pero no puede controlar el cuerpo. Haz lo que dice la voz y canta. El hombre duda, pero cede. Se oye una voz más dulcísima que cambia lentamente una áspera mientras el espíritu abandona el cuerpo del hombre. Se cura. Te recompensa con creces. Vale. Hoguerita, me curo entero. Mis inteligencia tengo literalmente cero. Constitución. Subirme a la vida solo. Bonificación a las cartas defensivas. Resistencia. Uno más de estamina. Dinamismo. Tamaño de la mano. Bonificación de cartas ofensivas. Venga, dale. Uno más de daño, ¿no? Evento. Si te acerco un viejo mago. Algo en él no parece estar bien. Hola, hijito. Quiero jugar un pequeño juego contigo. No tengo tiempo para juegos. El mago se ha cundado de 20 caras de su bolsillo y lo lanza al aire. Proceder. Usa tu magia para que caiga en un número par. Usaré toda mi fuerza para que caiga en un número impar. Si ganas, te daré un regalo. Pero si fallas, haré que mis figuras te asesinen. Hostia, puta. O sea, si pierdo, muero. La suerte estuvo de tu lado, pero bien hecho. Aquí hay una nueva habilidad para ti. El mago se ha ido. ¿Qué eran las cifras de las que hablaba? Uh, habilidad nueva, chaval. ¿Habilidad o carta? Descarta dos cartas, roba dos. Si el mazo no está vacío, roba dos. Descubre una carta legendaria a la Toria y agrégala a tu mano. Bueno, más que habilidad, carta, ¿no? Habría preferido una habilidad de estas aquí arriba. ¡Coño! Las setitas del Dark Souls, no me jodas. 16 de daño. Añade cinco venenos al objetivo. Vale, entiendo que puedo hacer esto aquí. Si tiro esto aquí en medio, hago la mitad de 26. Ah, pero no les mataría. A ver, mataría a este. Y aquí mataría a este, ¿no? Ya estaría. Vale. Conquistador, 30 de mil. ¿Qué ha pasado con la carta? ¿Por qué no ha hecho el daño? ¿Por qué no le he pegado al chiquitín? Raro, ¿no? Ah, porque tenía armadura. Shit. Muerto. Elige una carta. Ah, la legendaria. Descubre una carta aleatoria que cueste cinco más. Reduce su coste a cero. Hazla instantánea y agregala a tu mano. Joder. Dejar tu mano. Por cada carta es carta dañada. Una carta contraataca a tu mano. Dejar tu mano. Por cada carta es carta dañada. Una carta gota de veneno. Voy a llevar esta. Se ve top. Yo sigo sin entender el veneno. De hecho, no puedo verlo. Ah. Al comienzo del turno, veneno hace tanto daño como su valor. El veneno empeora cada turno. Ah, el veneno empeora. O sea, el veneno no se reduce, sino que empeora. En este juego es al revés de todos los deck builders. Bloquea 25. En este juego es al revés. Joder. Masivo 15. Gana 25. 23 armadura. Masivo 21. El próximo turno el daño aumenta en 30. Daña 43 puntos de daño a todos los enemigos. Cuesta 12 esto, eh. La reduzco a cero, eh, completamente. ¿Qué puedo hacer? Un puñetazo, ya está, ¿no? A ver, si hago esto... No, perdón. Es muy buena esta carta, tío. Porque si juego dos cartas, se juega automáticamente. ¿Verdad? O sea, hago así. Uno de dos y hago así. ¡Pum! Vale, pero tenía mucha armadura el cerdo. Levar el próximo ataque a 10 de daño. Vale. Entiendo que esto de evadir es para ponerlo aquí, ¿no? Vale, sí. Lo pones ahí. Evitas eso. Y le pego a él. Ok. Oye, ¿el veneno no me está haciendo daño? ¿O es que se lo está comiendo la armadura? Este me mola, eh. Invoca dos small mo... Mierda, puta. Vale. Bueno. Veneno y el otro daño. Está bien. Tú, el veneno no me está haciendo efecto. Vale, tengo que matar a ese gilipollas. Ah, que tengo esto otra vez. El deseo. ¿Qué cojones? El próximo turno el daño aumenta en 100%. Crea y juega tres cartas aleatorias. Vale. Cúrate cinco de daño y bloquea catorce. Rago una carta, no cuesta estamina. Agrega las siguientes cartas a tu mano. Beber poción tres, frasco explosivo. Cúrate nueve, cúrate diecinueve. Diecinueve de estamina. Daño 28 a todos los enemigos. ¿Qué locura? Está roto eso, ¿no? Vale, el veneno se lo está comiendo aquí la amiga armadura. Prisa de diez. Eh, podemos hacer esta que es instantánea. No tengo nada más instantánea. Tengo la poción instantánea. Pero la poción instantánea no quiero utilizarla. Voy a utilizar esto. Gano full armadura. Deberías morirte, ¿no? Vale. Joder, ha costado este combate, joder. Esto es muy bueno, tío. Un nuevo poder. Vale. Una vez por batalla. Si tu vida queda en un 50% menos, ganas 28 de armadura. Cúrate el 5% del daño hecho. O sea, sería un 15 ya. Al descartar una carta, cúrate 7 puntos de daño. Curarme en 15% del daño que realizo o ganar 28 de armadura una sola vez. Esto me puede salvar el culo, ¿eh? En algún momento. Prefiero eso, la verdad. Un sacerdote se ofrece curar tus heridas a cambio de oro. No. Declina cortesmente. Estoy curado. Vale. ¿Esequiel otra vez? No. Ante ti se encuentra Limri, la hija de Alexander, el reino muerto. Sus ojos están completamente vacíos y llenos de oscuridad. Su cuerpo está cubierto de heridas. Desemaina su espada y adopta una posición de combate. Exijo paso. He contenido la podredumbre y mi espada está empapada con las entrañas de mil abominaciones. Entonces, ¿por qué estás aquí, juicio? Louthlen y Cormac me dijeron que lo peor no estaría dentro de la abominación, sino los límites hacia los que desea expandirse. Leerla. Has hecho bien. Fui enviado por tu padre para contener la puerta. ¿Leerla? ¿Leer qué? Ella no puede ver, pero persigue plenamente el mundo que la rodea. Incluso sabe tu nombre. Sin embargo, estar cerca de los límites del dominio de la puerta ha afectado su cordura. He luchado tanto contra todo esto. He luchado tanto contra el deseo de enloquecer y desatar toda esta ira dentro de mí. Lo siento, padre. Lo siento, Lum, hijo mío. No temas de limpiar, ¿eh? Estoy aquí. Ahora te detendré a ti y a las voces de tu cabeza. He advertido a los demás y ahora te lo advierto a ti. No me detendré. Necesito paso. Yo te limpiaré. No, voy a ir a saco, como con el voz anterior. Te detendré a ti y a las voces de tu cabeza. Lo siento, santo juicio, pero no podrás hacerlo. A mi espalda está mi ciudad. En mis labios hay un nombre y en mi corazón puedo decir las últimas palabras de mi esposo. Este es un campo de batalla, Limri. Si mueres sin coraje, sin honor, nunca nos volveremos a ver. ¿Qué cojones, eh? Ay, 200 de vida. Aumenta tu poder en 5. ¿Sabes una cosa que no me mola? Que una vez pongas carta no puedas quitarla. No me mola, es mucho eso. Pero bueno. Te voy a estar guapo, eh. Es que prisa 10. Descubres una carta aleatoria que cueste 5 más. Prefiero el deseo, creo. ¡Hostias! ¿Qué ha hecho? Vale, 35. Me quieres hacer bastante daño, ¿no? Me quieres reventar la cara. A ver, el deseo. Ganar sigilo. Uf, cuesta 0, eh. Lo puedo guardar. Sigilo creo que era que no recibías daño, ¿puede ser? No tengo nada más instantáneo, creo. Vale, me estoy pegando con esto. Me parece que... Me parece que la bomba creo que gana... O sea, que cuesta 0 siempre, ¿no? Hasta que la use, ¿verdad? Más poder. 44 de daño. ¿Qué acabo de hacer? Joder, tío. Ay, es que, ¿ves? Pones una cosa ahí y ya no puedes jugar nada más. O sea, ya no puedes quitarla. No me mola. O sea, déjame quitarla, tío. Ah. Porque te puedes equivocar perfectamente. ¿Sabes? Te puedes equivocar. ¿Esto qué es, por cierto? Aumenta el poder. Pues voy a comer dañito, señores. A menos que me tire la cosa esta. ¿Qué pasa si me tiro esto? Te vuelvo invulnerable. Si haces daño, pierdes sigilo. Vale, ¿cómo no? Está muy bien esas pociones. Están cojonudas. 25. Gana 6 el esgrimaestro. Al recibir daño, inflige daño de vuelta. Mierda. Vale, pues... ¿Con qué te puedo pegar? ¿Qué puede rentar pegarte? Supongo que con este, ¿no? Sí, voy a pegarte con este. Le he quitado 100 de vida ya, ¿eh? No tengo nada más instantáneo que me dé... Hostia, tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado con el daño de vuelta. Con el esgrimaestro de los huevos. Me quedan 100 de vida. 55 de daño. Bueno. Dos cronoataques. El próximo turno el daño aumenta un 30. Y va el próximo ataque a 13 de daño. Venga. Así que me hago daño a mí mismo. ¿Verdad? Sí, va poderosa. 64 de daño. Hacemos así. Vale, más esgrimaestro. Te puedo pegar con... 36 de daño. Ah, no. Hay que pegarle con esto. ¿Esto era si recibías daño? Voy a pegarle con eso, ¿vale? Lástima que no tengo más cartas instantáneas. Tengo muy poquitas cartas instantáneas. Vale, le dejo el de buffo que se va comiendo daño poco a poco. ¿Cuánto daño comes? Cada turno 21. Está mal. Aumenta el poder, ok. Vale, esto es cojonudo. Y vamos a meterle esto. Y poco más, ¿no? Le quedan 16. Deberías morirte con esto, ¿no? Ah, no. Se va a quedar con uno. No te puedo creer. 75. Vale, hagamos una cosa. A tu casa. ¿Fase 2? Va a tener fase 2, ¿verdad? Como tuvo el otro boss. Mierda. ¡No puedo caer! Una podredumbre se ha apoderado del Inri. Su cuerpo ya no es el de un ser humano. Ha dejado de luchar contra los impulsos malignos y solo se concentra en atacar. La realidad está deformando su entorno para tomar la forma de sus pesadillas. Están guapísimos los bosses del juego. Todavía tiene lo de devolver daño. Aumenta el poder en 10. Vale, pociones o tiramos esto. Una carta legendaria. Vamos a jugar la poti, ¿vale? La poti está bastante bien. Me cura y tal. 28, gana armadura. Ok. Tendré que jugar... Esta es una instantánea. Sí, ¿no? Joder, le tiro la poti y me hace daño de vuelta. Me parece injusto un poco eso. Voy a jugar esto, ¿vale? Comer algo de daño, pero bueno. Dejaré tu mano. Por cada carta descartada añade una carta shuriken. El aliento del dragón. Me refiero al deseo, tío. El deseo es bastante bueno, ¿eh? Dios, qué hostia me ha metido. 52. Sigilo. 35 de daño. Inflige vulnerable el objetivo por un turno. Creí jugar tres cartas aleatorias. A ver cómo jugamos esto, ¿eh? Instantánea meter sigilo no está mal. Vale, me meto sigilo en algún turno y le castigo con algo. Me va a pegar de 43. A ver, convendría... Ah, no. Si hago daño, pierdo el sigilo, joder. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué coño acabo de hacer? Igual acabo de trolear, ¿eh? Me va a pegar de cero. Bueno, de cero no. Mierda, pues igual pierdo por esa tontería. Me acabo de equivocar. Me equivoqué. Me equivoqué. Mierda, tío. Vaya troleada, ¿eh? Vaya troleada más grande acabo de hacer. Vale, meto el debufo. Tiene un montón de armadura. Está bien. Me puedo recuperar la vida poquito a poco. ¿Qué puedo hacer ahora? Me curo 4, hago 12. No, bloqueo 12. Solo tengo esto, pero esto me gustaría tirarlo en otro momento, ¿no? Es que lo del Grimaestro me parece una locura de habilidad. Si tuviese venenos... No tengo con qué pegar, realmente. Le pegaré con eso, señores. Qué remedio. Me curo un poquillo, ¿no? Buah, el Grimaestro me da un miedo. A 106 de daño. Vale, esto es instantáneo o no. No me quedan cartas instantáneas, creo. Con eso puedo evadir. Vale. Si le pego... Ok. Lisi a todos los enemigos por dos turnos. Les reduzco el daño a la mitad. Está muy bien, ¿eh? ¿Qué es el cronoataque? Buah, no sé qué es el cronoataque, ¿eh? Vale, lisiado. Eso es que hace la mitad de daño. Está cojonudo, ¿eh? Voy a pegarle doble. ¿Le pego doble? Porque va a aumentar su poder. Vale. Voy a pegarle con esto. Tengo dos dodges. Au. 50 de poder. 34, gana 18 armadura. Vale. Va a entrar esto. No tengo la pot y la he gastado ya. Qué putada. 92 de daño. Su puta madre. Y no tengo la poción, loco. No tengo poción de estamina. 92 de... Vale, hay que evitar 92 como sea. Esto es instantáneo. Vale. Se lo dejo puesto. Vamos a meter un dodge. Y pegarle únicamente cuando... Cuando vaya a tirar un poder o algo así. Mira, por ejemplo, ahora habría que intentar pegarle, ¿eh? Tengo suficiente estamina como para no morirme al pegarle. Supongo que sí, porque además cuando le pego me curo. Le meto un puñetazo. Gano 6 de esa mina, ¿eh? Me va a venir bien. 31. ¿Le puedo matar? Bloquea. Bloquea. 13 daños. Gana armadura. Vale. Se muere con esto, ¿no? ¡Vamos! 2000 almas, alma radiante, una carta. Instantáneo. Roba cinco cartas. Bueno. Por cero. Roba una carta. No cuesta estamina. ¡Dios! Duplica el veneno en el objetivo. Un poder. Mejora el límite de peso en 15. A luchar contra un jefe final, cúrate 95 puntos de daño. ¡Fu! Entras curado, ¿no? Cuando te curas, ganas dos de armadura. Eso es brutal, ¿no? ¿Por qué me lo pone aquí y no aquí? Ah, no. Las gracias son cuando ganas una zona, ¿no? Impone justicia. Ganas un gran poder. Esto era. Si le ejecuto, gano un gran poder. O sea, en juicio. En la búsqueda de la felicidad, es entendible que solo lleguen a término la mitad de nuestros ideales. No, vamos a ejecutar igual que al otro. Bior aumenta tu estamina en 2. Mejora el efecto de las cartas defensivas en 3. Es bueno. La curación recibida aumenta un 100%. O sea, cuando pego, me curo el doble. La vida en 15. Mejora el efecto de las cartas mágicas en 2. El nivel... Aumentar de nivel requiere 25 menos de... No, esto. O sea, ahora me curo un 20%. Vencer al Inri. Por fin ha caído. Pero en su mente aún se libre una batalla. Calmarla. Dime, ángel, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Acaso el Creador no nos ama? ¿Somos tan insignificantes que nos desechan el momento en que nos creó? ¿Es este el plan de algún Dios todopoderoso? La existencia siempre ha sido un caos sin orden. Ni siquiera un ser inmortal puede arreglarlo. Lo siento, pero no hay ningún plan. Este mundo es una carga que la humanidad debe soportar. A poner esto. ¿Por qué? ¿Por qué debo perder a mi hijo? Ayúdame a entenderlo. Porque la tierra no es perfecta. Dios no puede crear la perfección. Por desgracia, esta es la mejor iteración que le queda a tu especie. Esto es el infierno. A muchos les puede parecer que sí. Déjame morir y envíame a él para que pueda ser de Dios... Para que pueda ser que Dios rinda cuentas. Rinda cuentas. Probablemente tendrás la oportunidad. Fuiste justo y tan bueno como las circunstancias lo permitieron. Tu hijo te espera en el cielo. Las cuencas vacías de sus ojos derraman lágrimas. Las pocas ganas de vivir que tenías se han ido con esas últimas palabras. Así expira el Inri. Su fantasma no se molesta en quedarse ni siquiera un momento. Acampas solo otra vez. Sientes una presencia. Parece que Ezequiel te observa aunque está demasiado débil para aparecer físicamente ante ti. Sé que estás observando aunque estás muy débil. Sal de tu escondite. ¿Por qué explicarle a esa humana nuestros asuntos? Pronto lo sabrá todo en el cielo. Probablemente sea solo otro espíritu enojado que piensa que una tierra imperfecta implica una regla divina imperfecta. ¿Y nunca dudaste de la voluntad de Dios? La no interferencia matará a este mundo. Sabes que esto es verdad. No me importa. Terminó la conversación. ¿Nunca dudaste de la voluntad de Dios? ¿Qué hay que dudar? La perfección no existe en este universo. Hicimos lo que pudimos. La alternativa es la no existencia. La no interferencia matará a este mundo. Sabes que esto es verdad. Por eso Miguel te encadenó. Entrometerse en los asuntos de los mortales solo conducirá a la creación de sangranos descelebrados. Deja a los que sufren aquí. Nosotros los calmaremos en la otra vida. Encontramos pruebas de que Dios realice milagros en este mundo, pero están ocultos. Por supuesto, actuar todo el tiempo confirmaría su existencia. Así elige arbitrariamente quién ayudar y quién debe sufrir. Esos son los actos de un monstruo, no de un Dios. ¡Díselo, rey! Así son las cosas. Si quieres la moral alta, sal de la existencia. Solo traerás dolor y sufrimiento. Maldito seas. Terminar. La vida real no es una fantasía. Te equivocas. ¡Maldito seas! Voy a ir full rebelde en esta rune. ¡Benedicto! Lim rejecutada. Te vuelves más fuerte. Ejecutaste al ahorcado y mataste a la emperatriz. Ingredientes desbloqueados. Dos de ocho. Corazón de trueno quemado. Trozos de fe perdida. Mira. Subjefe. Y jefe. ¡Qué guapo, eh! Señores, continuamos en el siguiente episodio, eh. Guapísimo. Este juego está muy, muy guapo, tío. Déjate un like. Venda Twitch. ¡Gamosos a ver! ¡Gamosos a ver! Cá. Gracias.